¿Por qué tienen esos nombres tan extraños las notas? ¿Qué significan DO, RE, MI, FA? ¿Y desde cuándo tienen esos nombres las notas? Soy Raúl Bonilla y esto es La Treceava Nota, el lugar donde te cuento curiosidades, historia e historietas sobre la música y el sonido. Hoy vamos a hablar del origen del nombre de las notas. Los primeros en poner nombre a las notas y en crear una teoría musical fueron los griegos, como vimos en un capítulo anterior de Pitágoras. Los griegos asociaron cada sonido a una letra del alfabeto y así tenemos A, B, C, D, E, F y G que equivalen a A, LA, B, SI, C, DO, D, RE, E, MI, F, FA y G, SOL. Los ingleses y los americanos, es decir, el mundo anglosajón, continúa utilizando esa nomengratura. Pero en el siglo XI, en Italia, existió un monje benedictino y teórico musical llamado Guido d'Arezzo. Este hombre trabajó sin descanso para dotar de coherencia a la teoría musical de su época. Inventó varias herramientas. Entre otras cosas, le puso cuatro líneas horizontales a la partitura, lo que más tarde evolucionó hasta el pentagrama que utilizamos hoy en día. Básicamente, le añadieron una línea más horizontal. Pero por lo que realmente es conocido Guido d'Arezzo, es por darle los nombres DO, RE, MI, FA, SOL, LA y SI a las notas musicales. Bueno, no exactamente como veremos en breves. En la época de Guido d'Arezzo existían los cantos gregorianos y había centenares y centenares de obras. La dificultad radicaba en conseguir recordar todas las canciones. Y además que en diferentes monasterios, catedrales e iglesias, la misma canción sonara igual que en otra. Para conseguirlo, el bueno de Guido cogió un himno a San Juan, un canto gregoriano que en aquel momento era muy común, muy popular, para darle el nombre a las notas. La peculiaridad de este canto gregoriano es que cada verso empezaba en la nota consecutiva a la nota con que había empezado el verso anterior. Este himno a San Juan Bautista se llamaba Ud Cuean Laxis y el texto reza así. Ud Cuean Laxis, Resonare Fibris, Mira Gestorum, Famuli Tuorum, Solve Poluti, Lavi Reatum, Sancte Ioannes. Si os fijáis, el principio de cada uno de los versos es una de las notas. Y el Do, bueno, el Do llegó más tarde, como ahora veremos. Y el Si, Sancte Ioannes, San Juan, son las iniciales. Si cogemos las iniciales de Sancte Ioannes, tenemos ese I, la nota Si. Ahora explicaremos de dónde viene la palabra Do, el nombre Do. Pero antes, vamos a escuchar ese precioso himno. Ut. Ut. Re. Re. Solare Fibris. Mi. Fa. Sol. Muy bien, ¿y el Do? En el siglo XVI, un musicólogo llamado Batista Doni decidió cambiarle el nombre a la primera de las notas del himno, con la excusa de que Ut era muy difícil de entonar. El nombre que eligió fue Do. Oficialmente, Do viene de Dominus, es decir, el Señor. Aunque, llamándose Batista Doni, es probable que no pudiera soportar la tentación de ponerle la primera sílaba de su apellido a la nota más famosa. Y así tenemos Do, Re, Mi, Fa, Sol, La y Si. Aunque Batista Doni pueda parecer un egocéntrico y un ególatra, le debemos muchísimo. Gracias a él podemos dar un Do de pecho y no un Ut de pecho. Suscríbete al canal y dale a la campanita si quieres ver más vídeos como este. Y aprovecha la sección de abajo de comentarios para corregirme si me equivoco en algo, para proponer cualquier idea que se te ocurra o para saludar a tu madre. Nos vemos en el próximo capítulo, donde hablaremos de la historia de la batuta, esa especie de varita mágica que sirve para dirigir orquestas. Hasta entonces, cada cual en su canción y rock and roll en la de todos.